Suavemente Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese foro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese foro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suave Los labios tienen Suave Ese secreto Suave Lo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Suave Yo me pregunto Suave Tienes tus besos Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa Besa Besame un poquito Suave Besa 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 Besame otro ratito Suave Suave Besame 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 otra vez Besame Yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente Suave Tiernamente Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Besame Besame mucho Si brisa Y con calma Dándome beso Que me vea el alma Acércate Acércate No tengas miedo Solamente Yo te digo Una cosa Quiero Besame